Como pueden apreciar aquí ya me sirvieron lo que es los bizcochos Y aquí el famoso chocolate Los famosos bizcochos de aquí de Cayambe Como pueden apreciar llegué a un parque Y aquí este parque se llama Yaznang El parque Yaznang Oh que hermoso Hey hola que tal como estas espero y te encuentres muy bien y seas bienvenido a un nuevo video Me encuentro justo ahorita me encuentro aquí en San Pedro de Cayambe Miren nomas amigas es que sean bienvenidos a un nuevo video Cayambe tierra de flores tierra de queso tierra de bizcocho tierra del nevado Tierra de música, cultura, historia Y eso amigos Cayambe es sumamente cantón y pueblo mágico Y eso les digo amigos Es que voy a andar recorriendo aquí Cayambe Ahí conociendo poco a poco voy a ver que nomás voy a hacer Así es que sean bienvenidos a un nuevo video Miren Aquí justo me encuentro en el parque 23 de julio Miren como podemos apreciar ahí tenemos Una bolanda amigos que representa al mundo sería Y arriba tenemos lo que es un Diablo Uma Un personaje que es muy común de aquí Miren Y así es el parque 23 de julio aquí Del cantón Cayambe Miren 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 Bueno pues amigos de aquí ya me voy a retirar del Parque 23 de Julio de aquí del centro de Cayambe ahorita lo que me voy a dirigir es a ver los famosos bizcochos de aquí de Cayambe con el queso y también a ver si me tomo una chocolatada o un manjar ahí vamos a ver pero lastimosamente por acá no vamos a poder subir ya les voy a mostrar dónde va a ser el lugar aquí con el señor dueño y propietario buenos días mucho gusto muy bien qué gusto para todos bienvenidos a bizcocho San Pedro tenga la bondad paz entre vengan a conocer y que nada más usted ofrece bueno aquí tenemos los bizcochos de una manera tradicional no tenemos máquinas todo es de una manera artesanal al ser de una manera artesanal creamos fuentes de trabajo mantenemos la tradición y naturalmente está el buen sabor bizcochos luego también hay empanadas con dulce de sambo quesadillas mojicones hay las tortillas todos los productos lácteos con el tradicional queso de hoja el manjar de leche ya pueden degustar con buen chocolate una aguita aromática un café es decir que el cliente llegue llegue y se vaya con gusto vaya satisfecho eso entonces a mí me regalan el bizcocho y el queso de hoja yo este lugar había había reconocido en las redes sociales como es un lugar famoso y dije más que todo es tradicional mantienen la tradición eso de cuántos años estamos ya en el mes de agosto ya cumplimos ya 50 años porque empezamos en en 1974 en 1974 en agosto ya 50 años se ve que es varios años se ve que es más 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 mayor que yo ya yo estoy jovencita aquí bueno pues como pueden apreciar aquí estamos en donde hacen los bizcochos vengan señor como pueden apreciarse para servirle venga venga acá como pueden apreciar aquí están en la preparación miren nomás aquí se encuentran así lo vean nomás y de este proceso y de este proceso ahí está el horno a leña que le da una característica especial es lo que determina el sabor de los bizcochos al pelo está recogiendo toda la candela luego ellos los que trabajan ya saben muy bien la temperatura y luego empezarán a asar es que eso si de ley hay que saber porque si no se nos puede quemar puede quemarse puede dañarse de alguna manera el bizcocho tiene doble procedimiento sale con un grado de humedad y les llamamos apagado cuando la temperatura está baja bien acomodadito volvemos a comer a las 9 de la noche y sale al otro día a las 7 de la mañana por eso también la palabra bizcocho significa asado dos veces los miren el tradicional horno eminentemente artesanal porque para hacer el bizcocho una sola al principio no te salen de ley tienes que hacer dos procesos en el horno ah ya ya listo listo entonces a mi denme el queso de hoja con bizcocho y café dice el chocolate chocolate ya un chocolatito con bizcochito y queso ya algo más tal vez matita de leche ah no no entonces aquí se hace venga a ver el chocolatito que están haciendo acá de mi ya ya pedimos nuestro pedido eh mire aquí se hace se elabora cuida se elabora el chocolate ya entonces un chocolatito que viene de este ambacho es un chocolate de exportación wow entonces gracias a dios también ha adquirido mucha tradición porque bizcocho San Pedro es un lugar que tiene tanto el turismo nacional como el turismo internacional es un lugar muy conocido claro claro por eso me vengo para acá más que todo es muy bien más que todo es la tradición que sigan aún manteniendo esta tradición yes ya y ya como pueden apreciar aquí ya me sirvieron lo que es los bizcochos aquí tenemos el queso de hoja y aquí el famoso chocolate aquí voy a hacer la probadita amigos los famosos bizcochos de aquí de cayambe ya conocieron la historia mmm que delicioso amigos wow recomiendo recomiendo y aquí el famoso chocolate wow que rico amigos rico rico 100% recomendado aquí esta bizcochería ya les voy a decir donde queda ubicado wow la hueca jajaja y la dulce con café y el dulce con café y lo dulce con café Y el congreso, el anterior, la asamblea, le declaró el 23 de julio, día del bizcocho. Estamos en Cayambe, en la calle Olmedo, como referencia, frente diagonal al cementerio, a dos cuadritas del parque, hacia el oriente. Y ahí está un rótulo que pueden identificar, bizcochos San Pedro. O sea, es facilito llegar aquí. Por eso mismo, yo como ya conocí este hermoso lugar, yo quería venir a ver, a probar. Y más que todo, tú entras y te muestran allí cómo están elaborando el bizcocho. Dime dónde te pueden mostrar eso. Y más que todo, lo más sorprendente aquí es que siguen manteniendo la tradición y eso es lo que le da sabor a los productos. Así es, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Con gustos, bienvenidos siempre, ¿no? Muy bien. Miren, aquí es la entrada al cementerio. Y para abajo lo que tenemos es el parque 23 de julio. Es el lugar 100% recomendado. Vamos, amigos, para abajo. Y aquí nos vamos a ir al parque de allá, no sé cómo se llama ese parque. Bueno, ya voy a investigar cómo se llama ese parque allá. Y miren, a mi lado derecho tienen puestitos vendiendo flores para ir a dejar al cementerio. Como aquí es Cayambe, tierra de flores, aquí de ley tiene que haber flores, pues, amigos. Donde quiera que vayas a una esquina o te pares por ahí, ya encuentras así las flores vendiendo. Como pueden apreciar, llegué a un parque. Y aquí este parque se llama Yaznán. El parque Yaznán. ¡Oh, qué hermoso! Yo he andado por aquí por Cayambe, pero nunca me he tomado tiempo para estar aquí en este parque. Ya les voy a hacer unas tomitas bien hermosas. Hay otro parque también que es en la parte de allá, vuelta al otro lado. Al frente mismo, así mismo allá. Ese parque es igual que están en construcción y es un parque grande, así mismo. ¡Qué bonito! ¡Oh! Aquí saldrán, pues, las personas a distraerse, a jugar, a pasarla en familia, cada fin de semana. Miren, por la parte de allá tenemos una pequeña laguna, donde también pueden meterse a estar ahí. Chévere, 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 amigos. Cayambe me tiene sorprendido. Más que todo, ¿por qué? Pues porque Cayambe tiene la cultura de lo que es la música, la tradición, historia. Chévere, chévere, amigos. Vean nomás. Y para aquí, después que vengas de allá del centro, disgustándote cualquier producto y que vengas aquí a descansar, apreciar toda esta maravilla, el éxito. A ver, pero aquí ya les salgo. ¡Ay, logré salir, logré salir! Muy bien. Muy bien, como pueden apreciar. Miren, igual, mi hermano está ahí saliendo por esos fierros. Ahí casi me quedé. ¡Ah, miren nomás! Ahí pueden alquilar esos botecitos, miren, para que andan por todo. Aquí está mini laguna. Y ahora lo que acá me va a caer. No, al otro lado no voy a pasar porque me voy a ir para adentro y me vaya a resbalar. ¿Qué es eso, amigos? Está interesante aquí este parque, interesante. Más que todo, que salgan con la familia a disfrutar, a pasarla bien, los fines de semana. Chévere, chévere, amigos. De aquí me voy a dirigir a otro lugar, al último lugar que quiero ir a conocer y ser una sorpresa. Así que vamos, amigos. Bienvenidos a la mitad del mundo, el reloj solar Kinshato. En este sitio exponemos nuestra identidad, cultura, con respeto y honestidad. Vamos a ver qué nos podemos encontrar aquí. Ya, ustedes aquí tienen cinco puntos importantes que pueden visitar. El primero es el Museo de los Andes. El segundo es un simulador solar para que ustedes puedan entender cuándo suceden los justicios y los equinopcios. El tercero es el reloj solar, el único que está ubicado sobre la línea ecuatorial. Ustedes fácilmente lo pueden comprobar. Ya. El cuarto es un jardín de agaves. Contamos con más de 102 variedades de agaves de las plantas que ustedes ven afuera. Y el quinto y el más importante, el cosmos ecuatorial. La contribución es de cinco dólares por persona. Esto nos ayuda a autofinanciar las investigaciones del proyecto. Ya, que somos una organización sin fines de lucro. Ah, no. El reloj solar. Punto número tres, que continuación vamos a ver. Tal vez ustedes saben qué nevado es de este. No, no es de Cayambes. El Cayambes. La línea ecuatorial pasa por el nevado Cayambes. Es la única en el mundo que cruza por un nevado. Por lo tanto, va a ser el punto más alto de la línea ecuatorial. Wow. El Cayambes es uno de los terceros volcanes nevados más altos de aquí del Ecuador. Por lo tanto, es el Chimbodazo, Cotopaxi y el Cayambes. ¿Y ese cuál es el propósito de eso? ¿Le da una indicación también eso de eso? Lo del equinopsio. Esto pasa en los equinopsios, ¿no? El cilindro está para eso, porque justamente el sol va a caer perpendicularmente, como ustedes ven en la foto. No lo he visto, pero así sucede. Sí, le comprendo. ¿Cada cuánto dijo que pasa eso? Marzo o septiembre. ¿Ven? Aquí es la línea ecuatorial. Nosotros tenemos dos placas. Una del 2005, el Instituto Geodésico de aquí del Ecuador. Y al otro lado está la otra placa del 2017, por el Instituto Geodésico de Estados Unidos. Que ellos ya vinieron a... ¿Es tipo validación? Sí, son las placas de validación de que aquí es la mitad del mundo. Ellos vinieron con un GPS geodésico a verificar la latitud. Y sí, exactamente aquí da latitud. C, c, c. Acabamos de llegar al famoso mirador aquí. Allá tenemos lo que es la pana americana. Y por ahí se encuentra, miren, la línea equinoxial. Se encuentra allí. Oh, guapu guapu. En la parte de ahí dentro se encuentran los museos. Hay turistas extranjeros. Hay turistas extranjeros. Simón. Oye, ¿cuánto hemos andado por esta pana y nunca hemos tenido el privilegio de pararnos? Más que todo a conocer, porque solo siempre pasamos. Y como se nos hace algo común, pasas y ya. Exacto. Pero ahora nos tomamos un día de estar conociendo y esto. Cayambe. Amigos, recorriendo todo aquí lo que es este hermoso lugar. Lo que es la mitad del mundo. Igualmente aquí en Cayambe. Me acabo de encontrar aquí con este penco súper grande. Bueno, nosotros lo conocemos así. De allá de mi comunidad, de mi zona. El penco, miren más. En la parte de allá igualmente había otro penco grande. Pero este sí está la mamá de los pencos. Porque nunca había visto así. Primero miren por acá. Lo que es la hoja de cera, vean. Será esa, no sé, pero... Sí parece que es esa. Miren más, pero está súper grande. Eso debe ser porque las tierras son fértiles, no lo sé. Vamos amigos, ya saliendo de aquí. Desde la mitad del mundo de aquí de Cayambe. Me voy a despedir. Tuvo linda la experiencia de aquí, de estar conociendo aquí igualmente. Conmigo será hasta un próximo video. Y esto fue aquí en Cayambe. Tierra de flores. Tierra de bizcocho. Tierra de tradición, música, cultura. Tierra, sinceramente, espectacular. Cantón Cayambe. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.